Yo le hice esa trenza francesa que trae... No, y además nos conocemos desde hace muchos años, porque antes de que ingresara en el medio artístico, lo conocí cuando se dedicaba a cortar Urzuela. ¿Con Silvia Galván? Con Silvia Galván. Sí, así es. ¿Así? Pero déjenme decirle que Alex nunca dejaba propina. Siempre ha sido con él. Pues es que sí, pero él era de los más codiciados ahí en la calle de Sombreret. Sí, que ahora pusiste una estética, pero en Chicago. Pero en Chicago. Fíjate que estoy con un amigo y estamos tratando de traer la estética para acá, para México, y atenderlas a todas ustedes. ¿Pero qué tiene de diferencia esa estética? Háblanos. Pues uno estoy yo. ¡No! ¡No, no es cierto! Mira, dicen que nosotros tenemos las manos calientes, ¿no, Alex? Sí, así es. Entonces es mejor porque les crece más el pez. Buena mano, es buena mano. Hacer una tortillita. Sí, te crece más. Pero está increíble. En el salón hacemos todo tipo de trabajos en cuanto al cabello, y tenemos como unas tendencias nuevas, vamos a cursos, estamos por representar una marca de color, que somos los que vamos a dar como todas las mamás técnicas. ¿En español, mijo? Aquí entendemos todo. Es que sabes que el inglés viene en español, no me entienden. En Ixtapán de la Sal se van a borrar ahorita de mí, ¿verdad? We can understand you. Pero eso es lo que estoy haciendo ahorita en Chicago, y estoy súper contento, ya con mucha emoción de traer el negocio para acá a México, y no sé, regresarme a vivir a mi país. Claro, eso es todo lindo. Pero estás grabando ahorita un Como Dice el Dicho, es lo que te trapa a mí. Sí, vine a México a grabar un Como Dice el Dicho, increíble, la historia es muy buena, estoy con Adriana Nieto, ¿se acuerdan de Adriana Nieto? ¡Claro! Sale de mi esposa, y el capítulo es muy fuerte porque el inicio del capítulo le digo que le tengo que confesar, pues que soy gay. Entonces tenemos una hija de 13 años, y cómo se desarrolla la historia, en realidad no va a tener un final feliz como casi siempre tienen las historias en la televisión, y está súper interesante porque es un tema muy actual, que ahora puede ser papá, papá, mamá, mamá. Por supuesto, papillas homoparentales. Exactamente, y es exactamente lo mismo, podemos dar la misma educación sin tener que, no sé, que involucrar la sexualidad con los hijos, ¿no? Claro. Oye, ¿y por cierto hay novio? ¿Tienes novio? Sí, Alex. Así es que negrito ya no te lo hagas para acá. Oye, mamá, ¿que vas a quedar con nosotros todo el programa? Pues si me invitan, sí. Claro, mira. ¡Eso! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensé que era Yuri, pero en el celular negro. Viene la cicatriz, digo, ya tenemos que mandar al padrador, si no, a veces se le trae. ¡Ay, está gente a mí! ¡Mírala cicatriz! ¡Mírala cicatriz! ¡Mírala cicatriz! ¡Mírala cicatriz! Minicaracita! ¡Mírala cicatriz! CON EL MEN, QUIERES, CHANTE VA A PORTAR CON EL MEN.